mis amigos es un privilegio poder compartir con ustedes, hoy quiero tener una sección especial para ti, contigo somos más, quiero realmente hablarte de esta plataforma, he sacado un tiempo para preparar un mensaje especial que te sirva para entender el potencial y el impacto de esta excelente plataforma que ya está disponible y que estoy seguro que la vas a disfrutar estamos en tiempos maravillosos, estamos viviendo en un mundo que está cambiando y evolucionando constantemente y es vital tener las herramientas y los recursos que te permitan crecer, tanto personal como profesionalmente la educación juega un papel importante en este proceso de desarrollo y transformación y es por eso que hoy quiero hablarte de la membresía contigo somos más y esta membresía está dentro de la plataforma de JRRomanMotivando.com esta membresía te brinda la oportunidad de reinventarte disfrutar, colaborar en un ambiente de aprendizaje enriquecedor y motivador en la membresía contigo somos más hemos puesto toda nuestra energía para que sea un éxito es mucho más que una simple suscripción a una plataforma educativa es una experiencia transformacional diseñada para potenciar tus habilidades ampliar tus conocimientos y ayudarte a alcanzar tus metas y tus sueños con esta membresía tendrás acceso a una amplia variedad de recursos y contenidos exclusivos que te van a inspirar y te van a motivar en tu camino hacia el éxito una de las características destacadas de esta membresía es la oportunidad de reinventarte todos nosotros en algún momento de nuestra vida nos encontramos en la necesidad de hacer un cambio un cambio profundo ya sea a nivel personal profesional incluso espiritual contigo somos más te brinda las herramientas el apoyo necesario para explorar nuevas posibilidades descubrir tus pasiones y reinventarte a ti mismo a través de los programas talleres mentorías impartidos por expertos en diferentes áreas podrás adquirir nuevas habilidades nuevos conocimientos que te van a permitir dar un giro en tu vida y alcanzar un mayor nivel de satisfacción y éxito además de reinventarte la membresía contigo somos más te invita a disfrutar de un proceso de aprendizaje a menudo la educación se percibe como algo aburrido y tedioso pero con esta plataforma educativa transformacional ya no es un problema en jrromanmotivando.com se ha creado un ambiente de aprendizaje dinámico motivador donde el aprendizaje se convierte en una experiencia emocionante enriquecedora y a través de nuestros canales de televisión de radio redes sociales videos interactivos ejercicios prácticos casos de estudio material complementario material complementario artículos vas a sumergirte en un mundo de conocimiento es una piscina donde vas a nadar en una forma divertida y apasionante y una de las ventajas que tiene este programa es que esta membresía tiene colaboración no estás solo en tu viaje de transformación y crecimiento contigo somos más te conecta con una comunidad de personas que comparten tus mismos objetivos y están dispuestas a apoyarte en tu camino puedes participar en un sinnúmero de actividades discusiones grupos de estudio sesiones de networking interactuar con miembros y compartir tu experiencia cuando tú compartes tus experiencias estás compartiendo tus ideas y estás recibiendo recomendaciones la colaboración no solo es enriquecer tu proceso de aprendizaje sino que también te brinda la oportunidad de establecer conexiones significativas para construir una red de contactos valiosos ese ha sido mi secreto durante varias décadas he estado visitando el mundo y haciendo una red de profesionales y personas exitosas que hoy me acompañan unos como facilitadores otros como coach otros como amigos otros como estudiantes y una de las fortalezas de esta membresía contigo somos más es que es una plataforma educativa transformacional que te permite trabajar en una forma cuidadosa tu experiencia de desarrollo específicamente en la área que tú quieras trabajar física mental espiritual emocional financiera familiar de relaciones de trabajo y además de tú ver ese material vas a ver que esta plataforma se va a estar actualizando regularmente con nuevos contenidos nuevos materiales para garantizar que tú tengas información relevante y actualizada en esta membresía contigo somos más también te ofrece una amplia de temas y de áreas de estudio en el desarrollo personal el liderazgo el emprendimiento crecimiento personal y vas a encontrar cosas que te van a interesar y que necesitas puedes elegir el camino que mejor se adapte a ti y enfocarte en aquellas áreas que tú deseas desarrollarte y fortalecerte otro aspecto destacado de esta membresía es mi presencia como mentor y facilitador mis años de experiencia en ayudar a miles de personas a alcanzar su máximo potencial están a tu disposición en la membresía contigo somos más también vamos a brindarte la flexibilidad para que puedas aprender a tu propio ritmo puedes acceder al contenido cuando mejor te convenga y avanzar a tu propio ritmo no hay presiones no hay plazos estrictos lo que te permite adaptarte al aprendizaje según sea tu estilo de vida y tus responsabilidades esta flexibilidad es especialmente valiosa para aquellas personas que tienen horarios ocupados compromisos familiares ya que te permite integrar tu aprendizaje a tu rutina diaria sin sentirte abrumado puedes estudiar mientras conduces mientras vas al trabajo mientras vas en un viaje largo de una hora puedes recibir el material porque a través de tu teléfono lo conectas a bluetooth y en tu bocina de radio de tu carro van saliendo la información para aquellos que buscan llevar su aprendizaje a un paso más allá la membresía contigo somos más también te ofrecer la oportunidad de participar en eventos presenciales y congresos estos eventos te permiten conectarte con otros miembros participar en actividades interactivas escuchar a expertos destacados en diferentes campos es una excelente manera de ampliar tu red de contacto y sumergirte en un mundo de crecimiento personal y profesional recuerda que en estos próximos 20 años o diríamos estos próximos 10 años va a haber más cambios que en los pasados 100 años y en los pasados 100 años hubo más cambios que en los pasados 2000 años aprovecha esta oportunidad aprovecha esta oportunidad para aprender crecer y convertirte en una mejor versión de ti contigo somos más mucho éxito más que en los pasados no sino que en los pasados se han faire ojalá todos en los pasados yo que en los pasados se han se han ojalá el